He buscado tantas formas y para que tanta vuelta He buscado tantas noches que ya no encuentro el momento De poder hablar al tiempo, de decirle lo que siento Que no encuentro las palabras, mejor me voy He pensado bien las cosas y para que tanto rollo Casi a punto de gritarlo y se ha escondido el momento De poder hablar contigo, de decirte lo que siento Que me largo con el viento, por eso adiós Si no quieres ser mi amiga pues, será para otro día Lo difícil ha pasado hoy, solo tengo que irme Fue costumbre o algún miedo, la soledad o el vacío Pero todo está perdido, por eso adiós Fue costumbre o algún miedo, la soledad o el vacío Pero todo está perdido, por eso adiós Pero todo está perdido, por eso adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!